de la reforma constitucional en materia laboral. Desaparecen las juntas de conciliación arbitraje, los asuntos se resolverán en sede judicial, habrá nuevas reglas para declararse en huelga y un órgano descentralizado llevará la etapa de conciliación. ¿Cuáles son los alcances de esta reforma? Se lo vamos a decir hoy aquí en Escuela Judicial. Comenzamos. Está con nosotros el maestro Fernando Illanes Martínez, especialista en Derecho Laboral, es integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y miembro también del Comité Negociador de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo y por supuesto profesor de esta Escuela Judicial. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, muy contento de estar con ustedes. Maestro, hemos estado escuchando en medios de comunicación, las noticias, en foros como aquí en la Escuela Judicial, esto de que a partir de esta reforma desaparecen las juntas de conciliación arbitraje y todos los asuntos tendrán que ser resueltos en sede judicial. Pero más allá de este hecho concreto, ¿cuál va a ser el impacto o los retos que van a enfrentar para implementar este hecho, esta reforma? Pues sí, realmente es más fácil decirlo que hacerlo. Este mandato constitucional de realmente dar competencia a los tribunales pertenecientes al Poder Judicial para resolver las controversias obreros patronales, pues es un viejo anhelo porque significa autonomía. Hoy las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Poder Judicial Federal, en el caso de la Junta Federal, local en la jurisdicción local y esto pues desde luego ha generado muchísimas expectativas, una cierta emoción, un estímulo para resolver de mejor manera los juicios laborales. Sin embargo, esto es muy complicado, muy complejo porque hoy por hoy las juntas de conciliación y arbitraje pues están resolviendo los juicios acordes a la ley vigente. De hecho, la Constitución dice que entre tantos instauran los nuevos tribunales dependientes del Poder Judicial, las juntas de conciliación y arbitraje continuarán conociendo los juicios en trámite y los nuevos y que estos se resolverán con la ley vigente, de tal manera que, porque evidentemente no hay otra ley, todavía no tenemos otra ley, entonces esto significa que una vez que llegue la fecha deseada, porque tenemos un año para que se modifiquen las leyes, después estas leyes pueden establecer otros plazos, eso no está limitado, pero dijéramos llegando al día cero, hay dos visiones de este asunto, unos que interpretan la Constitución diciendo, oye, hoy se abren los tribunales y se cierran las juntas de conciliación y arbitraje, pasan todos los asuntos a los tribunales. ¿Qué impacto tendría esto? ¿Qué pasaría si esa opción se... Pues tiene un problema de estructura y un problema jurídico, ¿no? El problema de estructura pues es que los asuntos están en trámite, es un caballo, un tren en marcha, ¿no? Que está habiendo sus asuntos todas las... Y muy cargado. Y muy cargado, y saturado, realmente pues tiene muchísimos más asuntos de los que realmente puede resolver, todas las juntas de conciliación, las federales y las locales. Y pues el día que se terminen las labores, por llamarlo de alguna manera, toda esta estructura tendría que pasar los asuntos a la nueva estructura. Deberíamos pensar en que cuando menos deberían tener un tanto, un tanto y medio, o dos tantos más de capacidad, porque si no entrarían en el mismo proceso de falta de estructura. Claro, se generaría un rezajo. ¿Cuál sería el otro escenario? Y el otro escenario sería que la Junta de Conciliación y Arbitraje continuara viendo los asuntos que están en trámite y que los tribunales conozcan de los nuevos juicios. Esto permitiría dos cosas. Uno, que el nuevo tribunal tenga su curva de aprendizaje. Pueden hacer con una estructura básica, la mínima establecida en la nueva ley, para ir conociendo y enfrentando los nuevos juicios. Por otro lado, resolveríamos un problema técnico jurídico que es muy importante. La Constitución dice que entre tanto se resuelven estos, se instalan los nuevos tribunales, las juntas seguirán conociendo de los asuntos en trámite y los que sigan llegando, de acuerdo con la ley vigente, como ya decíamos. La ley vigente no solo contiene normas, reconoce estructuras jurídicas, reconoce facultades de los funcionarios del personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje, los laudos, la admisión de pruebas, las objeciones de personalidad. Todo eso, de acuerdo con la ley vigente, se resuelven por el pleno de la Junta Especial, es decir, el representante del gobierno en voz del presidente, el representante obrero y el representante empresarial. Si estos asuntos se pasaran a un tribunal y hay una reserva de pruebas, por ejemplo, y el nuevo magistrado o juez resuelve respecto de esta admisión de pruebas, pues la parte afectada podrá decir, oye, a mí la ley decía que me tenía que resolver el pleno de la Junta y esta estructura no existe y estás violándome la ley, me estás aplicando en forma retroactiva. Y vámonos a un amparo. Y vámonos a un amparo y entonces a saturar a los tribunales del Poder Judicial. Yo creo que eso no sería funcional. Me parece que las juntas de conciliación, en el momento que nazcan los tribunales, pues podrían perder el 20 o el 30% de su personal y de su estructura porque ya no van a recibir asuntos nuevos. Ahí el desafío es que establezcamos un camino para que realmente las juntas de conciliación y traje algún día se cierren, que realmente los asuntos se agoten, se concilien, que no se autoricen. En la reforma de 2012 tuvimos dos grandes aciertos. Se establecieron disposiciones para el efecto de evitar, y perdón la expresión, evitar las chicanas de los abogados, litigantes. Que se largaban los juicios y que ya de manera dolosa, digamos, ¿no? Sí, claro, y mañosa, y realmente se establecieron sanciones muy importantes y también se establecieron sanciones para las autoridades que permitieran que se hicieran ese tipo de prácticas. Se estableció la figura del funcionario conciliador. Entonces, este triángulo realmente tenía por objeto abatir los juicios en trámite, resolver los nuevos a través de la conciliación y evitar que a base de chicanas o malas prácticas se alargaran los juicios. Lamentablemente, estas disposiciones no se han aplicado. Yo no conozco una sola junta. Están en la ley. Letra muerta, como dice. Los funcionarios conciliadores en las pocas juntas que los contrataron los han puesto a sacar rezago, a hacer otras funciones. No se han establecido sanciones a los abogados que no tienen buenas prácticas ni a los funcionarios que permiten estas malas prácticas. ¿Pero con estas reformas sí se va a lograr eso? ¿Ya no con estas mismas figuras, digamos? Yo diría que estas tres figuras se podrían fortalecer para abatir el rezago con el que se van a quedar las juntas de conciliación y arbitraje y deberás poner medidas muy estrictas para evitar esas malas prácticas. Por otro lado, incentivar la conciliación y tratar de resolver los asuntos en trámite y poner un final de tres, cuatro años, no más, porque también no es lógico pensar que van a subsistir dos estructuras. ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? A nivel nacional, en el ámbito federal y local, tanto tiempo, eso me parece que no sería ni costeable ni viable. Pero sí, en la medida que estos vayan descargando, las juntas se vayan haciendo chicas, en la medida que vayan creciendo los tribunales, pues vayan dotándose de más infraestructura, más personal, su curva de aprendizaje, capacitación, en fin, yo creo que eso sería el camino deseable. La Constitución no es muy clara al respecto, realmente la Constitución prácticamente dice mandata que va a llegar el día cero y un día se cierra y otro día se abre, pero sí hay estas disposiciones donde establecen que se tienen que resolver con la misma ley y la misma estructura. Y me parece que esa última disposición, ahí está el punto en donde podríamos tomar la decisión del Poder Legislativo. Hacer una transición a terciopelada. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando. Hacemos la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver en síntesis lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con nuestro tema de hoy. Programa de actualización en el Sistema Penal Acusatorio, dirigido a magistrados de circuito y jueces de distrito con competencia en amparo penal. Más de 600 impartidores de justicia recibirán esta capacitación en las instalaciones de la Escuela Judicial, divididos en 13 grupos de 50 juzgadores, intercambian experiencias y analizan casos concretos. Además, reciben información sobre el funcionamiento de los Centros de Justicia Penal Federal. Asistieron más de 50 jueces y magistrados. Nociones generales del derecho, módulo 3, análisis de casos contenciosos de derecho administrativo y fiscal. En total, participaron 875 servidores públicos a nivel nacional. Más de 100 tomaron el curso en el edificio sede del Instituto de la Judicatura Federal. El resto, en aulas y extensiones en todo el país. Curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Asistieron 285 servidores públicos en las cuatro aulas de la Ciudad de México. Seguimos conversando sobre los alcances de la reforma laboral y en el bloque anterior platicábamos sobre todo lo que tiene que ver con las juntas de conciliación. Pero hay otro aspecto importante de la reforma que tiene que ver con estos centros de conciliación, unos a nivel local, otro a nivel federal. ¿Cuál va a ser el impacto, el reto de implementar estos órganos? Esto realmente, dijéramos, que es el betún de la reforma. En primer lugar, déjame irme primero al aspecto federal. Así como la Constitución ordena que los conflictos laborales lo resuelve el Poder Judicial, un tribunal adscrito al Poder Judicial, también se establece, se cambia la competencia que antes la tenían, bueno, hoy por hoy la tienen las entidades federativas en materia de registro de sindicatos y de contratos colectivos en materia local. A partir de que entre en vigor la reforma constitucional, corresponderá exclusivamente a un organismo público descentralizado registrar los contratos colectivos y los sindicatos. ¿Qué es lo que hacía antes la Secretaría del Trabajo? Bueno, la Secretaría del Trabajo en el ámbito federal tiene a su cargo el registro de los sindicatos y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el registro de los contratos colectivos. En el ámbito local, las juntas locales registraban sindicatos y contratos colectivos, es decir, además de realizar una labor jurisdiccional, también realizar una labor administrativa de registro. Lo cual es un poco absurdo porque la misma ley dice que los sindicatos no se pueden cancelar por la vía administrativa, sino por la vía jurisdiccional. Y pues aquí la misma Junta Local hacía las dos cosas, ¿no? Ahora eso ya no sucederá más. Hay un solo organismo en donde se van a registrar los sindicatos. Esto es muy importante porque siempre había el mal pensamiento o la realidad de que los gobiernos locales generaban sus propias organizaciones sindicales o consentían, generaban sindicatos, tuvieran trabajadores o no tuvieran. Y ahora una de las cuestiones que establece la Constitución es que deberá acreditarse la representación de los trabajadores. Esto es muy importante porque el derecho a la sindicación y a la contratación colectiva es de las personas, es de los trabajadores, no es de los sindicatos. Los trabajadores forman sindicatos. Los sindicatos después, representando a los trabajadores, pueden solicitar la firma de un contrato colectivo de trabajo. Y esto es una manera de defender este derecho. Esto es muy importante. Y los centros de conciliación locales van a dedicarse precisamente a tratar de resolver los conflictos obrero-patronales a través de la conciliación, tanto individuales como colectivos, como un requisito previo a empezar el procedimiento jurisdiccional. Entonces, esto va a ser muy interesante porque realmente si se generan incentivos adecuados, como en otros países del mundo, me parece que vamos a poder abatir un gran número de asuntos ahí, sobre todo si realmente se profesionaliza la conciliación. Que sea efectiva. Que sea efectiva. En cuanto al tema de la huelga, también se establecen algunos candados, digamos, como para declarar que si exista la huelga. ¿Esto es positivo o qué habría que afinar ahí? Es sumamente positivo. Yo creo que es lo más importante de la reforma. Hoy por hoy tenemos en México un problema muy serio, que hay algunas organizaciones sindicales que no son responsables y que han tomado para sí el control de los... Y que ya ni representan efectivamente los derechos de los trabajadores. No, no. Emplazan a huelga, simplemente emplazan a huelga. Lo que hoy establece la ley es que una organización sindical, ostentando la representación, puede solicitar a través de un emplazamiento a huelga la firma de un contrato colectivo. Ya estallada la huelga, entonces se averigua si efectivamente el sindicato representaba o no a los trabajadores. Lo que dice ahora la Constitución es que antes de que se llegue al conflicto, el sindicato deberá acreditar la representación. Aquí había un conflicto antes. Porque decía, oye, pues el objetivo que participa el sindicato es cuidar que no se revele la identidad de los trabajadores que están generando un movimiento para que no los vayan a correr como en los años 50 o 20 o 30 del siglo pasado. Y si se tuvo algo, pues te vas. Pero ahora a través del voto secreto y directo por parte de los trabajadores, como el de las elecciones, en una urna, se identifican, van y votan y nadie sabe cómo ni para quién votó. Entonces esto va a dar la posibilidad de que realmente los trabajadores sean los titulares de este derecho. Si un sindicato dice, yo represento a tus trabajadores, muy bien, primero, antes de que amagues al empresario de que vas a estar en el conflicto, o antes de que el empresario de buena fe se siente contigo a negociar, vamos a ver si efectivamente representa a los trabajadores. Porque podría ser o en perjuicio al patrón o en perjuicio a los trabajadores si nosotros negociamos con una organización sindical que realmente no los representa. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, si el sindicato acredita que representa a la mayoría de los trabajadores, pues bueno, pues ya nos podemos sentar a negociar con él o ya sabemos que si no se llega a un arreglo, pues evidentemente estaremos con un conflicto en puerta. Realmente esto es un reclamo social, es un reclamo internacional. En la OIT ya nos han hecho algunas reflexiones sobre este particular. Y además esto es lo que ha provocado los contratos colectivos de trabajo no activos o llamados de protección que tanto nos critican. Pero es la única manera de defendernos de los emplazamientos a huelga. Y otro aspecto que a mí me llama la atención que menciona esta reforma es que cuando haya eventos violentos dentro de estas huelgas, los van a suspender. Bueno, siempre ha existido. Eso es un tema de una figura que se llama la ilicitud de la huelga. Cuando haya actos violentos. Pero eso se aplica porque nosotros en los hechos, pues nosotros vemos de repente algunos sindicatos que llegan a estas manifestaciones y que van pasando y destruyen y no pasa nada. Bueno, en el plano jurídico, si hay una huelga con violencia, sí se declara la ilicitud de la huelga. Lo que sucede es que estos actos de violencia siempre se dan al margen de los procedimientos laborales. O sea, son organizaciones que ni siquiera emplazan a huelga ni nada, simplemente llegan y toman por la fuerza a las instalaciones. Y yo creo que aquí también tiene que haber un aspecto de voluntad política para aprovechando esta gran reforma, ya no se permitan esos actos que realmente son ilegales. Maestro, ¿usted cree que con esta reforma logremos, como mencionaba usted en la Organización Internacional del Trabajo, les han hecho algunos comentarios, como que se aproveche esta oportunidad para cambiar el rostro de, no solamente de la impartición de justicia en materia laboral, sino también los procesos donde los trabajadores puedan hacer valer sus derechos? ¿Se podrá? Sin duda. México goza de un gran prestigio internacional. Fuimos pioneros en el reconocimiento de un montón de derechos, en meter los derechos sociales del trabajo a nuestra Constitución. Latinoamérica toda copió prácticamente los esquemas jurídicos de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo del país. Y hoy tenemos la gran oportunidad de volvernos a poner a la vanguardia, de ir más allá de lo que ha llegado cualquier otro país, de normar correctamente los derechos. Creo que el marco constitucional que se creó da para eso. Tenemos una enorme responsabilidad los sectores sociales, desde luego responsabilidad del poder legislativo, pero tienen que concurrir los sectores, los interlocutores sociales, el sector obrero y el sector empresarial y el académico, para dar sus opiniones y que sean recogidas por el poder legislativo para realmente hacer una legislación. Son varios cuerpos normativos que se van a tener que crear de vanguardia. Maestro, vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Vamos a la pausa. Regresamos. Regresamos. Tome nota porque le tenemos un adelanto de los eventos que están por realizarse aquí en la Escuela Judicial y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Tercer Congreso Nacional Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la perspectiva del juicio de amparo a un año de la implementación. Dirigido a magistrados de circuito y jueces de distrito especializados en el nuevo sistema de justicia penal. Se llevará a cabo del miércoles 14 al viernes 16 de junio en la Ciudad de México. Puede revisar la convocatoria en la página www.ijf.cjf.gov.mx. Curso de capacitación Trámite de juicio en línea del Poder Judicial de la Federación Las inscripciones se realizan martes y jueves de cada semana. El curso es en modalidad virtual en un horario abierto de 24 horas a través de la página del Instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Programa de preparación Nociones generales del derecho El módulo 4, análisis de casos contenciosos de teoría del delito y sistema penal acusatorio inicia el 12 de junio. Se llevará a cabo en todas las extensiones y aulas del Instituto de la Judicatura Federal. Ya estamos de regreso en la parte final del programa hablando precisamente sobre los alcances de la reforma laboral. Maestro, para cerrar el tema de la parte de estos centros de conciliación hay una disposición que obliga a que primero se dé esta etapa antes de llegar a juicio. ¿Eso es una ventaja o...? No, es una ventaja enorme porque realmente se está separando del procedimiento de la conciliación. Es previo al procedimiento para resolver el conflicto. Entonces, una oportunidad para que amistosa o amigablemente, en lo que cabe, las partes puedan resolver sus diferencias. Aquí hay varios retos, varios desafíos también. Una visión es empezar una conciliación sencilla, simplemente acudir al órgano de conciliación, dar los datos del trabajador, del patrón y citar al patrón para resolver. La otra sería iniciar con la demanda. Es decir, que realmente el trabajador prepare su demanda a través de un abogado, cuente con la consultoría, del organismo y se inicie la conciliación. Me parece que lo que es muy importante que se tome en consideración para la organización de estas nuevas instituciones es ver para quién se va a legislar. Nuestra primera ley, la de 1931, tenía atrás muy poco empleo industrial, pero el empleo industrial que había pertenecía a empresas de industria grande, azúcar, textiles, y hoy por hoy el 95% de los empleos los dan las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchos de estos patrones no tienen estructura, no tienen conocimientos, no tienen asesores. Entonces, realmente necesitamos hacer una ley que proteja al empleo. Y para proteger al empleo hay que orientar al patrón en el cumplimiento de sus obligaciones, en el ejercicio de sus derechos, y al trabajador también en ambos ámbitos. Esto es lo único que permitirá un cierto equilibrio, y este equilibrio lo que permitirá también es mantener a estas empresas en la economía formal. Hoy lo que sucede es que el exceso de regulación las expulsa a la economía informal. Ni siquiera las toma en cuenta y son las... Pues es que hay un señor que era un trabajador, logra hacer un negocio, antes tenía la ley y los tribunales todos de su lado, se vuelve autoempleado porque se quedó sin trabajo posiblemente, le va medio bien, logra contratar uno o dos trabajadores, se convierte en patrón, y en ese momento la ley y los tribunales todos son sus enemigos, y el bien jurídico a tutelar es el trabajador. Aunque tenga pocos trabajadores. Claro, es que esa visión es no reconocer el México que tenemos. El México que tenemos es de micro pequeños empresarios. Ya cambió. El México que vamos a tener es de los emprendedores, los muchachos jóvenes, los millennials, no quieren estar atados a una relación laboral. La nueva generación X mucho menos. Esas lealtades, estar ahí, yo trabajé aquí toda la vida y demás, esto se va a acabar, van a buscar la manera de desagregar los negocios, tenemos que legislar de cara al futuro, pero sí a partir de reconocer que tenemos la gran mayoría del empleo en México en la economía informal, y la que tenemos en la economía informal los tenemos con los micro y pequeños empresarios que necesitan de gran apoyo y ayuda para poder sortear todas las dificultades que significa ser empresario. Y qué bueno estar tocando estos temas, porque creo que es oportuno, todavía hay tiempo para que el legislador considere todos estos aspectos que usted está planteando para que efectivamente las leyes que se hagan no queden como la que nos contaba de la reforma del 2012, que fue una buena intención, se quedó letra muerta y no se visualizó hacia quién se iban a aplicar estas leyes. Y también otro aspecto importante, que estamos en tiempo y estando aquí en la Escuela Judicial, ¿cómo va esto de la capacitación? Mientras el legislador hace su trabajo y considera sus interesantísimos y oportunos comentarios, ¿qué se tiene que hacer en materia de actualizar a los que en un futuro se van a encargar de estos asuntos, que son los jueces? En este caso a nivel federal, ¿no? ¿Le ha tocado a usted participar en esta capacitación aquí en el instituto? Sí, claro, he contado con la fortuna de estar aquí con ustedes. Me parece que el esfuerzo que hace el Poder Judicial es muy importante. Me parece también que hay que ampliarlo. Esto me ha tocado ver que los alumnos, en el público, hay litigantes, hay funcionarios de las juntas de conciliación y arbitraje que aspiran a incorporarse a los nuevos organismos, a las nuevas instituciones, son gente con experiencia, hay gente muy valiosa que debe aprovecharse. Sabemos de la carrera judicial, que tiene frente a una serie de retos para poderse incorporar, pero me parece que la experiencia de muchos funcionarios puede tomarse. Tenemos que hacer un esfuerzo para que los litigantes se acerquen más a estas capacitaciones. El buen actuar de los abogados es indispensable, el actuar con ética es fundamental. Y para esto se necesita tener capacitación, conocimientos prácticos en la materia. Ojalá entremos en un proceso de especializaciones, como en la medicina, que logremos que realmente los litigantes que estén en materia civil, familiar, que sean verdaderos especialistas en la materia, que cuiden y honren su ejercicio profesional, como debe ser. ¿Usted observa que el punto medular es ahí, en la parte de los litigantes, de los abogados? Es el todo a la comunidad. La verdad es que mucho tienen que ver algunos litigantes que acuden a malas prácticas, algunas autoridades que también las aceptan o se prestan a estas malas prácticas, organizaciones sindicales que no actúan en defensa de los trabajadores. Pero, por otro lado, tenemos un enorme número de funcionarios de primera, de litigantes éticos, conscientes, responsables, estudiosos y de organizaciones sindicales que son muy representativas y que hacen muy bien su trabajo. Entonces, tenemos que aprovechar este caudal positivo para el efecto de abatir al negativo. No podemos pensar en nuevas estructuras, nuevas instituciones, nuevas leyes y mismos vicios. Eso tenemos que erradicar. Entonces, es positiva esta reforma, desaparecen las juntas, pasan a sede judicial, se establecen estos centros descentralizados para la parte de la conciliación, se establece este asunto del registro de los sindicatos. Vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Me parece que las juntas de conciliación y vitraje tuvieron su momento histórico por cuestiones, la verdad, de un abandono presupuestal propio de la naturaleza de los conflictos laborales. Cuando hay crisis económicas, aumentan las demandas laborales, el gobierno tiene menos capacidad económica para aumentar la estructura de los tribunales, así se fue perdiendo el equilibrio que tenía que haber. Ahora pasar al Poder Judicial me parece que es un momento oportuno y esta nueva organización del derecho colectivo en el país, la verdad, me parece que es muy importante. Sí deben tomar en consideración que la contratación colectiva y la sindicación es un derecho, no es una obligación. En el ámbito internacional, cuantifican el cumplimiento de los gobiernos en materia de colectivo de trabajo, diciendo, oye, ¿cuántos contratos colectivos hay? ¿Cuántos trabajadores están sindicalizados? Y me parece que ese no es el objetivo. La razón por la cual hay muchísimas empresas que no tienen contratos colectivos, es que los trabajadores no quieren. Tienen una relación directa con su patrón. Ahora la relación obrero-patronal ha cambiado. Antes las fuerzas de la economía, ley de oferta y demanda, pues son las que mandan. Yo no le puedo tener un abogado en mi oficina si no le pago correctamente, porque se va a ir a otra. Ahora los patrones están parados en la puerta pidiéndole que la gente que tiene talento no se vaya. Ahora el paradigma ha cambiado. Entonces, realmente, los trabajadores pueden generar buenas relaciones con sus patrones, sus empleadores seguramente reconocerán el esfuerzo y talento de ellos y lo remunerarán en la manera que corresponde considerando las fuerzas del mercado. Y la clave de todo, como mencionaba, pues es la ética, ¿no? La ética de todos los operadores de este sistema. Sin duda, yo creo que la colegiación obligatoria, que es un enorme anhelo, nos ayudaría muchísimo a resolver esta tendencia negativa que se han generado en algunos ámbitos del ejercicio de la profesión de la abogacía. Maestro, pues un placer haberlo tenido aquí en la Escuela Judicial. Muchas gracias. Por el contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a usted también por acompañarnos. Les recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre las actividades de la Escuela Judicial. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!